La pandemia se encuentra en la presente minuta por la cual el gobierno federal quiere pasar los pasivos de Pemex y de CFE a deuda pública. Esto ya había sucedido con el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el llamado FOBAPROA, que significó un costo de 552 mil millones de pesos en 1998. El hecho es que el gobierno gastó en apoyo a los bancos dos o tres veces más de lo que recibió por la venta. Los 18 bancos que se vendieron a precios que fructuaron entre 2.5 y 5 veces el valor de libros registrados en los bancos, se obtuvieron casi 38 mil millones de los llamados nuevos pesos. A pesar del rescate millonario que llevó a cabo el gobierno federal con cargo a los impuestos de los trabajadores, hoy en día los bancos en México tuvieron en el año 2013 ganancias por más de 107 mil millones de pesos. Lamentable resulta que a pesar de que los ciudadanos rescataron a los bancos, estas entidades financieras impongan tasas de interés que cobran en promedio a los usuarios de préstamos al consumo hasta 20 veces más superior a lo que obtienen los ahorradores que depositan su dinero en esas instituciones sin considerar también que son los servicios más caros que existen en muchos países. Quienes incluso obtienen beneficios menores a la inflación, lo que se traduce en una pérdida de valor de su recurso, hablando de los ahorradores. No obstante, el gobierno no entiende de la historia mexicana y pretende absorber con una deuda pública parte del pasivo laboral de Pemex, el cual asciende a 1 billón 153 mil millones 301 mil pesos. Esto mismo quiere hacer con la CFE, calculados también en 500 mil millones de pesos. La pregunta que se debe hacer la mayoría de los ciudadanos es cómo se originaron los pasivos de Pemex y de CFE. ¿Quiénes son los responsables de dichos pasivos? ¿Por qué justo ahora deciden atender dicha patología que arrastra las ahora empresas productivas de Estado? Irónico resulta presumir que con la reforma energética se crearán nuevos empleos y al mismo tiempo bajarán los precios de los hidrocarburos y energía eléctrica, si para ello cada ciudadano tiene que pagar una deuda de 5 mil 932 pesos. ¿Cuál es el beneficio entonces de la reforma energética? ¿Por qué se deberá cubrir ahora, a través de impuestos directos o indirectos, una pensión para los trabajadores de Pemex y CFE? ¿Por qué no se ha iniciado una investigación por el desvío de recursos públicos por más de un billón de pesos? Es totalmente improcedente que los ciudadanos paguen una deuda producto de la corrupción e impunidad. Siempre el pueblo tiene que ser el soporte de un gobierno corrupto que se ha enriquecido a costillas de la clase trabajadora. Sería más viable que para subsanar este pasivo de Pemex y de CFE, el gobierno se rija bajo una austeridad republicana. ¿Por qué no mejor eliminar los bonos y percepciones extraordinarias, prestaciones de servicios médicos privados, seguros de separación individualizado y cajas de ahorro especial para la alta burocracia de los tres niveles de gobierno? Se debe establecer un principio de austeridad republicana como criterio rector y así pagar los pasivos de las ahora empresas productivas del Estado. Pero en vez de eso, se van por lo más fácil, volver en deuda pública los pasivos de Pemex y CFE. Por tal razón, la presente reserva del que elimina los artículos tercero y cuarto del dictamen correspondiente a la minuta como proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la Ley General de Deuda Pública. ¿Es cuánto, señor Presidente? Gracias, senador, por su respeto al tiempo.